¡Papi! Papi, ayer fue el día de los inocentes. Es correcto, ayer fue el día de los inocentes. Y ahí te va, yo no sabía, descubrimos, porque es algo, es una historia muy triste. Sí, claro, por la matanza de... Sí, claro, de todos los niños menores a dos años. ¿Así es correcto? Sí, este... Dada la orden por el rey héroes. Es correcto. En aquel entonces, ¿no? Queriendo asesinar al niño Jesús. Así es. Obviamente no lo logró, pero ¿cuántas vidas no se perdieron? Muchísimas, muchísimas. Entonces, yo no sé, yo no entendía el por qué de esa, o de ese día, de esa tragedia, se hacían las bromas. Ok, a ver. Y ahí te va. Ya investigó el bebé Chito. Y es, ¿por qué bebé Chito? Entonces, ¿quiénes eran los santos inocentes? Los niños. Pues, los niños, mártires y ejecutados en Belén por órdenes de la fiesta de Rueda. Así es. Ok. ¿Por qué inocentes? Los niños asesinados tenían menos de dos años de edad y a esa edad tan temprana no podían haber cometido pecado alguno. Claro que no, ninguno. Por eso es que se les conoce así. Ninguno. Ok, entonces, ahí te va. Ok. Fiesta de los locos. En la edad media europea, esta celebración, que incluía música, baile, disfraces y bromas, se unió con el Día de los Inocentes. Ok. Entonces, como que ahí comenzó la mezcla, para el Día de los Inocentes, hacer este tipo de bromas. Ok. Entonces, ahí te va. O era fiesta infantil. Otra versión dice que la fecha luctuosa se convirtió en una fiesta de niños y monaguillos que hacían bromas a los feligreses. Ok. Ya, ya, ya vamos por ahí. Como quien dice, explorabas como el niño interior. Le doy por ese lado, sí. Me gusta, me graba. Bueno, no sé por qué lado le doy. No, 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 no. No, por eso pregunto, no. Entonces, ahí te va. Y no sentadas. A principios del siglo XX, periódicos españoles publicaron en broma noticias falsas. Ok. Y medios mexicanos siguieron la idea. Entonces, si es muy normal, por ejemplo, va a venir el grupo firme a febrero, aquí en Tijuana, en la magia, se va a presentar otra vez. O hacer una presentación de un grupo firme mañana. Sí, 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 o sea, o la clásica de préstame dinero. Ay, eso es otra, papá. O artistas que fallecen, ¿no? O sea, en cuestión de, imagínate que alguien de veras sí fallezca en Día de los Inocentes y no le crees. Y sí. Eh, bueno, digo, lo buscas en portales estadounidenses o lo que yo qué sé, no de otro país, porque allá no lo practican. Para ellos es el April Fool's, ¿no? Acá en Panos Gringos, que es el primero de abril. Ok. Digo, en el dado caso de algún arte. Pero sí, a cada rato, ¿no? Matan a medio mundo. Digo, figurino. A manera de broma, exactamente. A manera de broma, de los santos inocentes. Esto es lo que mencionábamos de los préstamos. Se acostumbra a pedir prestado dinero u objetos que jamás se van a regresar. Y se le llama inocentes palomitas a quienes caen la broma. A mí me lo regresas porque me lo regresas, hijo de la huella. No te quedas con la lana. ¿Sí te la han aplicado a ti? No, sí, muchas veces. De hecho, bueno, cuando uno está más morro, sí te la aplicó. Oye, pues eso me pagamos, este, por así decir, una coca. Ahí te va. Y de repente, inocente palomita, bailaste y sí, ya no te pagaban la secundaria. Secundaria y prepa, ya no te lo pagaban. Ya no te lo pagaban. Lo que es dinero prestado, adiós. Bye, bye. Eso y libros. Libros. También, no, sí, es lo que te pidieran, lo que te pidieran. Dice que nunca prestes una broma. Ah, poco. Eso no me la sabía, pero por los Día de los Inocentes o en general? En general, pero si se le llevan los inocentes, pues olvidate. ¿Allí en Colombia los celebran? Así como aquí, o sea, sí son las bromas. Sí, a ver, descubrieron. ¿Te mataron? No, como locos, como locos. Imagínate que... Esa es la explicación del por qué se hacen bromas en el Día de los Inocentes. Tú, muy bien, mi niño, tú, muy bien. Papi, hicimos la tarea? Papi, aos, como siempre, ya se la sabe. ¿Qué es lo que va a ir a contar allá a fin de año con usted con la familia? Porque los inocentes, ¿no? Ya tienes historia, papi, para la inocente palomita. Para el cierre de año. ¿Qué te dejas tenga ya? No, para nada. Agáchate tantito, que te voy a... ¡Ah, sí, no lo puedo dejar con el símbolo! ¡Ah, sí, no lo puedo dejar con el símbolo! ¡Ya te espinoli!